Las gracias, decía que estaba contentísimo y por razones de fuerza mayor pedirle disculpas a los músicos que también tendría que estar en este escenario, a todos ustedes, el evento queda, bueno se levanta, se corta el evento, por razones de fuerza mayor ajena al señor Jorge Molina y a toda su producción, así que bueno, muchísimas gracias Jorge también por invitarme a compartir esta noche con todos ustedes, a la gente el sonido, un espectáculo y a ustedes ni hablar, así que son los que le ponen el mejor condimento de este gran evento, esperemos que para el próximo año se siga trabajando y que esto realmente tenga el respeto y la importancia que se merece. Así es, también muchas gracias al jurado, muchas gracias a todos por venir y compartir con nosotros, muchas gracias y lo esperamos hasta el año que viene.